¿Dónde está su boca? ¡No sé cómo! ¡Serdíoso, linda, su boca! ¿Dónde está su boca? ¡No sé cómo! ¡Ayúdanos a encontrar su boca! ¿Es esta su boca? ¡No! ¿Es esta tu boca? ¡No! ¿Tal vez esta sea tu boca? ¡Sí! ¡Esta es mi boca! ¡Gracias! ¿Dónde está su boca? ¡No sé cómo! Perdió su linda boca. ¿Dónde está su boca? ¡No sé cómo! ¡Ayúdanos a encontrar su boca! ¿Es esta tu boca? ¡No! ¿Es esta tu boca? ¡No! ¡Ah! ¿Tal vez esta sea tu boca? ¡Sí! ¡Esa es mi boca! ¡Gracias! ¿Esta es su boca? ¡No sé cómo! ¡Ea perdido su linda boca! ¿Dónde está su boca? ¡No sé cómo! ¡Ayúdanos a encontrar su boca! ¡Ayúdanos a encontrar su boca! ¡Ayúdanos a encontrar su boca! ¡No! ¿Es esta tu boca? ¡No! ¿Es esta tu boca? ¡No! ¡Ah! ¿Tal vez esta sea tu boca? ¡Sí! ¡Esa es mi boca! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Eso! 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 ¡Eso!